Buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hola, muy bien. Vera, necesito su ayuda porque quiero abrir una cuenta bancaria. Claro que sí. ¿Desea abrir una cuenta de ahorros o corriente? Quiero abrir una cuenta de ahorros. Entiendo. Necesitamos algunos documentos. ¿Tiene su documento de identidad con usted? Sí, aquí está. Este es mi pasaporte. Llevo tres meses en el país. Gracias. Ahora el formulario de solicitud. ¿Cuál es su nombre completo y su dirección? Mi nombre es Ana García. Vivo en la calle Rosales, número 55. Voy a llenar el formulario con algunos otros datos. Solo hace falta el depósito inicial. ¿Cuánto desea depositar? 500 euros. Señora García, he terminado de llenar el formulario. Aquí tiene su tarjeta bancaria y un folleto con información útil. ¿Me podría explicar cómo acceder a mi cuenta en línea, por favor? Solo es necesario descargar la aplicación móvil y completar con algunos datos que se encuentran en el folleto. Permítame ayudarle. Gracias. Buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hola. Muy bien. Vera, necesito su ayuda porque quiero abrir una cuenta bancaria. Claro que sí. ¿Desea abrir una cuenta de ahorros o corriente? Quiero abrir una cuenta de ahorros. Entiendo. Necesitamos algunos documentos. ¿Tiene su documento de identidad con usted? Sí. Aquí está. Este es mi pasaporte. Llevo tres meses en el país. Gracias. Ahora el formulario de solicitud. ¿Cuál es su nombre completo y su dirección? Mi nombre es Ana García. Vivo en la calle Rosales, número 55. Voy a llenar el formulario con algunos otros datos. Solo hace falta el depósito inicial. ¿Cuánto desea depositar? 500 euros. Señora García, he terminado de llenar el formulario. Aquí tiene su tarjeta bancaria y un folleto con información útil. ¿Me podría explicar cómo acceder a mi cuenta en línea, por favor? Solo es necesario descargar la aplicación móvil y completar con algunos datos que se encuentran en el folleto. Permítame ayudarle. Gracias. Gracias. Gracias.